El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 16 de septiembre, la Iglesia recuerda a los mártires, Santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo. Cornelio fue ordenado obispo de la Iglesia de Roma el año 251. Se opuso al sisma de los novacianos y con la ayuda de Cipriano pudo reafirmar su autoridad. Fue desterrado por el emperador Galo y murió en Civitavecchia el año 253. Su cuerpo fue trasladado a Roma y sepultado en el cementerio de Calixto. Cipriano nació en Cartago, hacia el año 210. De familia pagana, se convirtió a la fe, fue ordenado presbítero y el año 249 fue elegido obispo de su ciudad. En tiempos muy difíciles gobernó sabiamente a su iglesia, con sus obras y sus escritos. En la persecución de Valeriano, primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio, el día 14 de septiembre del año 258.